Cada vez en cuanto me ves, me ignoras, no miras tú Di por qué tanta timidez, ¿a qué viene esa actitud? No lo entiendas, dímelo, te lo canto y es mejor Vas a volverme loca, ¿por qué? Vas a volverme loca, ¿no lo ves? Vas a volverme loca, y al final te tendré, o sé que la razón voy a perder No me vas a dejar de engañar, mi corazón lo tienes tú Fíjalo y te enterarás que el tuyo ya lo tengo yo No lo entiendas, dímelo, te lo canto y es mejor Vas a volverme loca, ¿por qué? Vas a volverme loca, ¿no lo ves? Vas a volverme loca, y al final te tendré, o sé que la razón voy a perder No lo entiendes, dímelo, sabemos que al final te tendré Vas a volverme loca, ¿por qué? Vas a volverme loca, ¿por qué? Vas a volverme loca, ¿por qué? Vas a volverme loca, ¿no lo ves? Vas a volverme loca, y al final te tendré, o sé que la razón voy a perder